Luis Mauricio Villamizar es el director ejecutivo de FENALCO, la Fuerza que une. Nos habla del inicio de la Feria de la Construcción, es la octava versión. ¿Cuál es la invitación para este fin de semana, este gran evento? Gracias don Eugenio. La invitación es para toda la comunidad tulueña y sus municipios aledaños, los que pertenecemos al corazón del valle, a que vengan y participen, se hagan presentes en la octava versión de la Feria de la Construcción y el Hogar, donde van a poder encontrar marcas representativas del mercado, donde van a poder ofrecer unos descuentos especiales para ustedes. Aquí en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, al norte de Tuluá, la entrada totalmente gratis, todos pueden participar en este gran evento y conocer variedad de firmas.